Quiero agradecer a Lucrecia y a todos los organizadores de los premios Alegría de Vivir. De verdad, este premio siento que no me lo merezco, pero me lo he ganado. Y modestia aparte. Ese es el público aquí, ese es el público aquí de Miami. Me emociona, me emociona que este premio venga de Cataluña, tierra con la que tengo una gran deuda. Más exactamente con la caixa, una hipoteca de 320 mil euros. Que no los pienso pagar. Pero, es más, les quiero muchísimo, les agradezco mucho por todos los años que allí pasé y por lo generosos que fueron conmigo y con muchos cubanos. Pero se lo vamos a decir con música de la nuestra, con música cubana. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Otra vez, otra vez. El coro dice... Barcelona, si te canto, te canto yo. 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 A mi gente catalana, le dedico esta cuarteta. Pues por mi sangre cubana, pasa la Barceloneta. Pasa la Rambla, el Rambla, el Raval, el Teatro Nacional, donde flotas me llevó. Tantos momentos, ay Dios, que en tus calles disfruté. Por eso yo les diré, por eso yo les diré, que aunque pasen muchos años, ay Dios, ay Barcelona, te extraño. Y nunca te olvidaré. Barcelona, si te canto, te canto yo. Barcelona, si te canto, te canto yo. Barcelona, si te canto, te canto yo. Gracias, gracias. Chao, Lufre, te quiero, te quiero. I love you.